Hola, ¿te has sentido alguna vez triste, solo, desanimado, con el ánimo por los suelos y entonces has buscado algún amigo, amiga, una persona de confianza y has buscado en él, en ella, una palabra de aliento, de ánimo, de motivación? Creo que en algún momento a todos nos ha pasado esto. Pero ¿sabes qué? Siempre contamos también con la palabra de Dios que tiene la palabra exacta para el momento indicado. Hoy en Católicos con Fe, siete números de emergencia de la Biblia para esos momentos difíciles. Así que, ¡allá vamos! Si estás viendo este canal y todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte y así cada vez que publiquemos un video tendrás nuestra notificación. Lo puedes hacer ahora mismo. Tienes tres segundos. Uno, dos, tres. Aquí está. Si te sientes triste, acude a Juan 14.1. Dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Esto lo dice Jesús a sus discípulos cuando les anuncia que los va a dejar. Y entonces sus discípulos se ponen tristes. Pero Jesús les invita a creer en su palabra, a creer en aquel mensaje que ya les había dicho antes. No les voy a dejar solos, les voy a dar mi espíritu. Así que tú también, cuando te sientas triste por diversas cosas que pasan en la vida, acude a Jesús, acude a su espíritu de amor. Cuando te sientas solo, reza el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque todos te abandonen, el Señor es tu pastor. Y aunque estés pasando momentos difíciles, Él va contigo. Así que nunca estamos solos. Si buscamos siempre, si lo invocamos a nuestro Señor, Él siempre caminará a nuestro lado. Cuando estés en peligro, recita el Salmo 69. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Mira que soy pobre y desgraciado. Dios mío, socórreme. Siempre habrá peligros en la vida. Peligros para el cuerpo y también peligros para el alma. Ante esos momentos difíciles, tenemos que acudir al que todo lo puede, a nuestro Dios, que es poderoso y es amor. Cuando necesites encontrar paz, acude a Mateo 11, 28 al 30. Dice lo siguiente. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Es que Jesús es el descanso para nuestras almas. Cuando estés agobiado o cuando estés cansado por las cosas que se presentan en la vida o por tus propios pecados, pues acude a Jesús. En Él encontrarás descanso para tu alma, en sus palabras, en ese amor que Él puede hacer llegar a tu espíritu. Esa paz que sólo Él nos sabe dar. La paz de su amor, la paz de su gracia. Cuando estés cansado, agobiado, acude a Jesús. Pasa por la iglesia o ponte a rezar en tu habitación. Y entonces sentirás la paz, la alegría que viene de Dios. Cuando hayas pecado, reza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi delito, limpia mi pecado. Este Salmo se le atribuye al Rey David, después de haber pecado contra Dios en los pecados del adulterio y el homicidio. ¡Qué graves pecados! Y recita el Rey David este hermoso Salmo, el Salmo 51. Bueno, léelo, rézalo de todo y verás pues qué hermosas palabras de arrepentimiento de quien se ha dado cuenta que ha hecho daño a otras personas. Y nos pasa a todos que a veces hacemos daño, no sólo pues a nosotros mismos, sino sobre todo pues a otras personas. Con nuestras ofensas, con nuestras palabras, con nuestros actos, somos capaces de a veces dañar a otras personas, incluso las que más nos quieren, como son tu propia familia o tus amistades. O a Dios que le ofendemos. Ante esto pues reza el Salmo 51, de un corazón arrepentido, de un corazón que verdaderamente le duele haber ofendido a Dios y a los demás. Nacen estas bellas palabras del Salmo 51. Te lo recomiendo muchísimo. Cuando te sientas débil en el cuerpo o en el espíritu, lee Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, Cristo es nuestra fuerza. Cristo lo dijo, yo soy la vida. Y su espíritu es un espíritu de fortaleza, de valentía. Todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Y nos da, pues, esa vitalidad que sólo la podemos obtener de Él. Cuando te sientas débil en el cuerpo o en el espíritu, pídele, invócale al Señor. Señor, yo lo puedo todo sólo contigo. Con Cristo, todo. Sin Cristo, pues, pobremente haremos lo que podemos hacer. Pero con Cristo, todo. Cuando sientas que tu fe se debilita, acude a Marcos 9.14.29. Esa escena en que un padre va a buscar a Jesús a ver si Jesús podía hacer algo, pensaba Él, por su hijo que estaba endemoniado. Y le dice a Jesús estas bellas palabras, Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Lógicamente podía Jesús. Y dice estas palabras, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pues también estas son las palabras indicadas para cuando sintamos que nuestra fe está débil. Sobre todo cuando hay esos golpes de la vida, de la enfermedad, del sufrimiento, el dolor, la muerte de un ser querido. Y entonces nos cuestionamos sobre la bondad de Dios. Y se tambalea un poco o se oscurece un poco nuestra fe. En esos momentos hay que decir estas bellas palabras del Evangelio. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Estas son sólo unas citas de la Biblia. En realidad, todos los relatos, todas las escenas, todo lo narrado en la Biblia es muy importante. Como una única palabra de Dios. Pero quizá estas citas, estos números de la Biblia de emergencia, nos ayuden sobre todo en esos momentos difíciles. Las palabras adecuadas para el momento exacto. Te animo a leer estos pasajes para que sí, cuando te toque pasar por esos momentos, encuentres en la palabra de Dios esa palabra de aliento, de esperanza, de motivación, de alegría, de consuelo que necesita tu alma. Gracias por haberme acompañado en este video hasta este momento. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte. Para que así, en estos videos que vamos sacando, pues puedas encontrar un material doctrinal y de espiritualidad que te sirva en tu fe católica. Esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias por ver el video.